Este es un pinche techito, ¿cómo lo hacemos? ¿Pero a que actives la madre del UAV? A ver, tíralo, sí. Ok, ya todos están acá, ahora. Punto de encuentro establecido. Sí. Entonces podemos venirnos aquí al techo y de aquí nos vamos a poder poner precio. Punto de destino aquí. Cuidado a tus seis, el resurgimiento ya no será posible. Ya son finalizadas, los precios volvieron a la normalidad. Tienen que moverse, ¿no? Tienen que moverse, ¿no? Sí, tienen que moverse para acá. Yo vi dos squads de aquel lado, con los otros, y me faltó ver uno más porque somos cuatro equipos todavía. Muy bien. Vamos a ver aquí. ¡Objetivo! Oh, sí, ya lo vi. Esperamos, ¿no? A dispararle. ¿Son dos? Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. Ya rompí los escudos. Ah, ¿lo mataste? Sí. Ah, bueno. Los squads, entonces todos deben de ser de allá del frente. Ya vi un pendejo que salió de acá. Contrato de recompensa aquí. Van a venir por las cacifras. Es lo inteligente para hacer. Hay uno en el techo. Tengo quejita de munición. ¿Cuál? No hay uno en el techo. Algunos necesitan el fuego. ¡Nosuerpos desactivados! Pasa aproximándose. Marcando nueva zona segura. ¡Uh! No cumplí. ¡Uh! Es un TTV. ¿Qué es el 2? ¿Tienes este? ¿Hay dos compas? Estamos entre los dos. Oh, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. Yo vi. Ah, sí, de atrás. Son los últimos, son los últimos. Sí. Están ahí arriba. ¡Lanzando, Molotov! Recárate a los estudios, manes. Ya no tengo placas. Toma. Recárate a ese pedo. No, no te escucho, por favor. No hay momento que te escucho. ¡Me están disparando! ¡Me están armando! Verga, te estoy diciendo. Sí, me llego a mi mamá. Me van a pushear. No, están lejos. Gracias por las placas. Yo fui de vista. Posiblemente van a subirse al techo. Están aquí abajo. Punto de encuentro establecido. O el punto azul. Ok. ¿Abajo, abajo? ¿O sí se piensa huir? Abajo. Pueden subir, eso sí. Sí, estoy checkando acá. Ok, ya están arriba. Ahí está. Ahí está el otro. Arriba en el techo. Ahí está el otro. Arriba en el techo. Lo tengo. Te tengo. Ya están aproximándose. Marcando nuevas formas de vida. Uh, no. Viene, viene. Te va a empujar el otro. Pero eh... Todas las ha sacado tú Todas las winz Buena, buena, nos vamos con win Si, a ver Bueno, pues me voy A ver si al rato jugamos o algo así Va, a ver si en la noche Ah, pues mira, 4 y 4 Va Salud Bye